Buenos días, directores, buenos días, profesoras y estimados, saludos. Hoy les voy a presentar mi poema de nuestro colegio San Martín de Cones. Este es mi colegio, sabio y reconocedor. Acá te enseñan con amor. Las canchas son amplias, qué lindo es mi colegio. Por sus profesores, auxiliares y directores. Vamos, colegio, que hoy ganaremos, y si no ganamos, triunfaremos. Muchas gracias.